XH Derbez presenta Medicazos de la Vida Real Nos gustaría que le mostrase el video donde vienen las preguntas más frecuentes que le hacen las mujeres ¡Claro que sí! ¡Vamos a verlo! Adelante Oye, ¿y de cuál calzas? ¿Y tú tienes novia? ¿Qué carro tienes? ¿Eres casado o qué? ¿Mmm? ¿Qué fue eso, doctor? Creo que... Usted me dijo que trajera un video con las preguntas más comunes que me hacen las mujeres No captó el mensaje, doctor, hello, pero bueno, se le perdona todo a usted, ¿eh? Es una persona muy guapa Gracias Nos han preguntado mucho, doctor ¿Cómo decidió usted dedicarse a la ginecología? Bueno, fue casualidad ¿No? Porque miren... En la carrera de medicina me tocó un salón con puras mujeres Entonces, los maestros siempre dan prioridad a ellas Y a mí me mandaban siempre a la cola Me acostumbré tanto a eso que decidí ser ginecólogo Muchas gracias Doctor, me comentaba que una de sus pacientes está en cinta Háblanos de ella Claro que sí Se llama Jane y hace aerobics Pero si está en cinta, ¿cómo puede hacer aerobics? Así es, está en cinta, miren, aquí está O sea, está en video y en DVD Ahora, con este video seguro adelgazas Ahora, que si están pasadas de peso por tragoncitas Les puedo ligar las trompas a un precio muy económico Licenciada Cartas, cartas para el doctor Gracias Licenciada, yo también quiero ligarme ¿Quieres ligarse las trompas? No, al doctor, está... Oiga, ¿a quién le había dicho que no venga vestida de verde? Váyanse para allá, órale Órale Disculpe, doctor, se metió una campamocha Un placer, esta huesuda Llena de pecas como lucerito Con usted cualquiera se emociona, ¿eh? Gracias, gracias Nos han llegado unas marcianas de Marte, perdón, unas llamadas Eh, dice la señora Viola Milano He sido abusada sexualmente por mi marido muchas veces Ah, pues me da gusto que sea usted tan abusada Ya quisieran muchos maridos una mujer como usted Ah, sí, perdón Eh, llega otra carta Doctor Cesario Hoyos, soy frígida ¿Qué tal, frígida? Yo soy Cesario Ay, doctor La que sigue Una última carta de la señora Mansilla Ávila Bueno, está poquito larga esta, me gustaría que la leyera usted, doctor Si es tan amable Doctor Cesario Hoyos, soy yo, ¿no? Ajá Mi problema es que mi marido todo el tiempo quiere hacer el amor Es un animal Ajá Si estoy en la cocina, en la cocina Si estoy en el baño, en el baño Si vamos al súper, pues en el súper A veces me tengo que esconder Pero aún así, me encuentra el desgraciado Yo ya no sé qué Yo, yo ya no sé qué Yo, qué, qué A No Sí Sí Qué me hace, papito Qué me... no Más Más Ahí, ahí Bueno, 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 eh Este, estas fueron las cartas que nos han llegado Y no olviden, es muy importante que las mujeres se chequen y reporten cualquier anomalía a sus doctores, ¿no es así, doctor? Así es, hace poco a una de mis pacientes le salió una bolita ¿Era un tumor, doctor? No, no, le salió una bolita después de haber estado estreñida por varios días Ajá Gracias a que me llamó a tiempo y le dio un buen laxante, ¿no? Bueno, gracias, doctor Les suplicamos que no se pierdan el próximo programa, ya que estará invitado un proctólogo y seguramente nos hablará de la colaboración que ha tenido con algunos de sus compañeros Gracias Hasta la próxima, doctor Gracias Un placer haberlo tenido aquí, es la parte de este espléndido médico de este día Gracias, gracias